En la pista, lote número 46 señores, son 20 machos de ceba El peso total para ellos es de 7.740 kilos Peso promedio para cada uno es de 387 kilos Vienen de la subasta de la dorada señores, de subasta a subasta Procedentes de la dorada y la base es de 7.500 pesos por kilo Pesados a las 12 y 23 de la tarde Lote número 46 señores, lote numeroso 20 machos de ceba procedentes de la subasta de la dorada Lote número 8 señores, lote numeroso Uncuidrante número 46 señores, lote numeroso Lote número 46 señores, lote numeroso ¡Gracias!